Isaje y carga suspendida El trabajo con grúas tiene como función principal el isaje de carga suspendida de elementos de distinta índole. Y para ello, todo operador debe considerar algunos conceptos y pautas básicas de isaje para realizar su labor respetando todas las medidas de seguridad necesarias. Siempre debes contar con una planificación del trabajo para el levantamiento de carga. Una vez estabilizada la grúa, verifica e inspecciona cada uno de los puntos de sujeción y estabilización del equipo y de la carga. Y si es necesario, apóyate con otros materiales para nivelar la grúa a nivel cero. Revisa siempre cada uno de los elementos a utilizar antes del isaje. Cables, ganchos, cadenas, eslingas. Y utiliza una lista de chequeo diseñada para este propósito. Antes de iniciar la operación, todo el personal involucrado debe encontrarse en posición segura de acuerdo con el plan de isaje. Solicita que se delimite y se señalice la zona de maniobra. Así se evitará el ingreso de personal ajeno a la operación. El cable para el isaje no debe tener un ángulo mayor a 2 grados con respecto a la carga y la punta del gancho debe quedar siempre hacia arriba, con el seguro operando correctamente. El peso de la carga nunca debe superar lo permitido y debe estar correctamente sujeta y estabilizada para evitar su caída. Si necesita guiar la carga suspendida, utiliza cuerdas lo suficientemente largas para permanecer alejado de ella y nunca utilice sus manos. Siempre apóyese en un rigger o señalero. Él guiará la operación en coordinación y comunicación con el operador de la grúa y pondrá las alertas al momento del isaje. Recuerda, solo el rigger debe dar las instrucciones durante la maniobra. Nunca realizar ajustes de los elementos de isaje si la carga aún se mantiene suspendida. Solo con autorización del operador de la grúa o del rigger podrá ser ajustada la maniobra. Si no está realizando maniobras de isaje, debe mantenerse en un lugar de estacionamiento con todos sus elementos retraídos y así evitaremos posibles accidentes. Cuando finalice el isaje, almacena todos los accesorios en un lugar adecuado para evitar daños al material o caídas del personal que transita por el área. Las medidas para evitar los accidentes son muy fáciles de llevar a la práctica. Te invitamos a ser protagonista de tu seguridad. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad para Chile.